La Parroquia Sagrado Corazón de Jesús de Burjasot acogió la misa exequial por el eterno descanso del sacerdote Vicente Serrano, vicario de acción caritativa y social del Archidiócesis de Valencia. Durante la Eucaristía, Monseñor Carlos Osoro destacó la figura del sacerdote como testigo del Señor que contagiaba a todos sencillez, alegría y esperanza. Me he encontrado con un sacerdote ciertamente sencillo, íntegro, fiel, solícito para todos, trabajador de la vía del Señor donde se le pusiera, incondicional, un hombre profundo, un hombre que siempre tendía puentes, que no eliminaba a nadie, que quería contar con todos, que no hablaba de la cultura del encuentro sino que la hacía y la vivía con su manera de ser, era acogedor, siempre te daba oportunidades, siempre y siempre sentía su ayuda. Yo doy gracias a Dios por estos años vividos con él, con intensidad. Es un sacerdote que en los años que llevo como arzobispo de Valencia, tengo que decirle al Señor, Señor, gracias por haber vinculado a mi ministerio sacerdotal y episcopal durante estos años a Vicente, porque no era un hombre de muchos discursos y muchas palabras, pero sí era un hombre que te contagiaba la sencillez, la esperanza y la apertura siempre al otro. Junto con el arzobispo de Valencia concelebraron el cardenal Antonio Cañizares, prefecto de la Congregación del Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el obispo de Uruguay Alicante, monseñor Jesús Murgui, el obispo de Menorca, monseñor Salvador Jiménez y el obispo emérito de Mondoñedo Ferrol, monseñor José G. Ascolano, así como el vicario y general del archidiócesis, Vicente Fontestad, el Consejo Episcopal y más de un centenar de sacerdotes. Natural de la localidad palentina de Osorno, Vicente Serrano recibió la ordenación sacerdotal en Valencia en 1969, fue conciliario diocesano y nacional del Movimiento Escau de España y párroco de las localidades de Fuentes Robles, Villagordo del Cabriel, Enguera, Follos y Mislata. También fue vicario parroquial, profesor y capellán del CEU San Pablo de Valencia, miembro del Consejo de Pastoral Diocesano del Arzobispado, en julio de 2005 fue nombrado Vicario Episcopal de la Vicaría II y en 2010 responsable de la nueva Vicaría de Acción Caritativa y Social. Gracias por ver el video.